De la copa y el bar y del tiempo que pasó mi corazón Con su borracha emoción y en otra voz, en la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor, mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz en mi horror Te busco por si acaso, nos guiamos en el brazo Vos te equivocaste con tu arrullo, te sonas palpitantes y yo con mi barullo De sueños desnidantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vamos Ahora sí, muy buenas tardes a todos, ¿cómo van a? Vengan a bailar, vengan a bailar, que estamos con eso Todos acá a esta mesa que bailan todos Van a ver con varones, con varones, con varones, todos Ni vos, ni yo, supimos cuál se perdió Ni donde el bien y el mal, tuvo un día final Y otro día comenzó Llevo más Porque esta noche vendrá Mi corazón te ve, pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi mario Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz en mi horror Te busco por si acaso, nos guiamos en el brazo Vos te equivocaste con tu arrullo, te sonas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a los de antes, dame el brazo y vámonos